hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy Tizelaz para los que no me conocen un mega salud a todos hoy vamos a hablar del TED server tengo los datos específicos de cómo fue el nerfeo a estos microchips déjenme a mi celular cuáles microchips este que es el de congelar sí este que es el de paralizar y este que es el de suprimir sí lo que le voy a decir aplica para estos tres microchips de T2 que tenía 0,7 efecto de acumulación pasa a 0,1 de T3 pasa de 1,3 que sería este es decir pasa a 0,2% fíjense que ahí sale 0,1 y el T4 que sería en esto pasa de 2% a 0,5% y ya jugué unas partidas siguen siendo mega efectivos pero siguen siendo efectivos con las armas pulsar con la cheddar me congelaban hace ratito con una partida me congelaban a cada rato me paralizaban cada rato entonces si siguen siendo efectivos de todas formas estos porcentajes solamente son preliminares para el TED server no significa que así va a salir en el en el servidor online pero bueno casi siempre más o menos algo similar es lo que suele suceder sí hay otro microchip que es éste yo no sabía de qué iba esto de defense mitigator por allí hubo gente que me dijo sí pero bueno y cómo funciona este microchip de defense mitigator yo pregunté y me dijeron bien fíjate aquí afecta al drone sí a la al propio drone y a sus armas sólo funciona en un drone como éste que tenga la capacidad de instalar un microchip de arma entonces qué habilidad le da le da a las armas del del drone la habilidad de traspasar la defensa del enemigo sí perdón la defensa no la resistencia del enemigo sí aquí dice defensa pero a mí me lo dejaron en inglés y en inglés decía resistencia entonces debe ser la resistencia así y eso es lo que funciona como fue bufeado este microchip fue bastante bastante bufeado en mi opinión es un un número absurdo absurdo el bufeo pero bueno se logramos claro el tema uno pasa del 10 por ciento al 15 por ciento si el t2 se mantiene igual de 20 a 20 no hubo cambios el t3 pasó de 50 por ciento a 70 por ciento sí y el t4 como estamos viendo pasa del 70 al 100 por ciento hace mucho daño esto bueno fíjense este microchip de arma cuánto daño hace hace 600 de daño allí no es mucho los el daño que hacen estos microchips así que yo bueno no no me alarmaría demasiado aunque puede hay unos microchips que yo jugaba que hacían 3000 de daño no los veo acá no los veo el otro que tuvo un un bufeo sustancial es este el control resistor este funciona que te ayuda a que no te parecen tanto no te congelen tanto si no te supriman tanto si ayuda a que esos efectos no se acumulen en tu robot cual fue el bufeo que le hicieron bueno el t1 queda igual 5 por ciento el t2 queda igual 10 por ciento el t3 pasó de 20 a 25 por ciento y el t4 pasa de 30 a 40 por ciento yo voy a irme a una partida si voy a irme a una partida y voy a probar esos microchips que ustedes vieron me los dio por defecto el juego no he tocado nada lo único que toqué con los robots que le coloque otros todos allí pues para probar a los nuevos y voy a comenzar con estos y ya va déjenme quitarle el internet a la portátil porque windows 10 no sé ustedes pero esa vaina consume demasiado internet así no hagas nada vamos a ver pues ya veo un juego me parece si no me congelan voy al medio voy al medio si no me congelan pero creo que por ahí hay un juego me parece mira como congelaban de una vez fíjense el simbolito del enemigo mierda este que es ok voy voy vamos a tener una batalla aquí de explosiones aquí alguien me mandó un coñazo tengo por cierto tengo acá en este en este amiguito tengo tres módulos de estos vamos a ver cómo se llaman fortifier que supuestamente le dan 20% más a los escudos físicos bueno la opción fue que gané la baliza nada mal nada mal veo que se están quedando campeando así que yo voy a aprovechar y voy a hacer daño ¿qué más? si quieren campear ya me quedé sin escudo hermano ya me quedé sin escudo explotea en tu jeta pero no te hice casi daño hermano bueno me mataron esto por lo que veo todos tienen Scorpions y todo el mundo tiene derecho a jugar con lo que lee la gana en text server pero yo en particular no jugaría con esto porque ya habías probado estas cosas pero bueno vamos a ver este robot si lo quiero ojalá que nos lo regalen a los youtubers en el programa este que va a ver ese contenido para poder tenerlo porque la verdad que si me parece yo veo que el simbolito de congelar muchísimo pero yo realmente no he congelado a nadie a ver ok para allá también hay alguien que tiene Scorpion no voy a irme de loco coño la amiga de verdad la amiga la gente la amiga es un asco he tratado de apuntarle a este man que está aquí abajo por fin ya puedo apuntarlo pero ya que ya se escondió ya que coño ok aquí viene Arlen vamos a darle caña ok bueno le quería explotar pero no pude me encanta este robot me encanta este robot de verdad que de lo nuevo este es el que me encanta por lo que hace vamos a darle caña a este Scorpion ok este si le tengo en la stand ups esto es un Hawk vamos a ponerlo aquí 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 para que no nos pegue a ver a ver a ver Hawk a ver bueno ahí me hago un poco pero yo lo voy a matar voy a sacar a esta combinación loca quiero probar algo así en mi cuenta algo distinto porque que me he dado cuenta yo bueno me he dado cuenta que una vez en ligas bajas no tiene chance de sacar todas las armas de una vez me he ganado unas armas que no combinan con las otras estas combinan todas porque son de 500 metros pero entonces que voy a probarlo así loco para poder eh decir bueno voy a utilizar eso en ligas bajas pero lo tengo es en ligas bajas bueno si lo mataron a este man todo el mundo tiene face shift venga ya alguien sacó un noens dejemos que los amigos vayan por el noens y yo me voy por la bariza no nos jade el caña en esto no nos jade el caña en esto porque si no nos va a campear brutal y no no venga maricotra es la amiga loco 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 mátalo mira la amiga como no funciona loco le tiraba le tiraba vamos a darle a ese loki vamos a darle loki vamos a darle loki vamos a darle loki perfecto bueno me quedé sin poder apuntarlo me voy para atrás me voy para atrás para tratar de hacerle daño a loki a ver a ver le estoy dando daño le estoy haciendo daño le estoy haciendo daño creo que se ha llevado la baliza pero bueno ahí creo que le va a tocar la sexta en ya se fue para el coño se mató se mató y ahora si voy a certificar a este que más para hacer la baliza del centro que más que tiene hermano este es un titán por lo que yo creo a ver lo que no creo que no va a poder hacer nada de la baliza me quedaría con este no bueno vamos a sacar a titán a ver a ver si podemos ayudar en algo loco no hago nada de daño porque a ver vamos a destruir ese mansito hermano bueno es que hay alguien que me está disparando bueno aquí la mira ha funcionado como quiere uy chamo eso si no me gusta es como que no puedo controlar ese pasito loco a ver a ver daño 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 escudo ok vamos a ver vamos a ver la caña este tengo algo de lag pero esto si esto si esto si es el quizás el tercero o no se si sea yo obviamente más rico me está dando brutal pensé que tenía el escudo pero no ya me mató ya me mató no tenía el escudo pensé que lo tenía bueno vamos a ver si le ocupeo esta baliza y me da tiempo suficiente de recuperarlo si tienen acá perfecto ok por atrás hace un poquito de daño fuerte fuerte aquí nos estamos recuperando gente lástima que no salió un nodence y me salvó lástima pero pues ya viene otro ah bueno perfecto hay un cristal que venía mierda loco esto camina con un descontrol brutal o sea es brutal el descontrol que tiene ese pasito loco hermano ok vamos a lanzarnos un pedo de estos cósmicos nuevos vámonos todos para el coño bueno me mataron mataron bueno no voy a sacar el blitz porque en verdad que esas armas sonicas coño el Ares es mega mega lento hermano uno salió otro vamos a ver creo que ganamos creo que ganamos mmm por lo que probé pues vi que congelaban los demás pero yo no sentí que estaba congelando a nadie para ser sincero no sentí que congelaban a nadie yo no pero bueno tampoco fue que lo utilicé con armas congeladas eh paralizador vamos a ver si puedo hacer algo de daño hermano ok no puedo allá y a ver acá a ver a ver no no puedo tampoco esta detrás de un edificio no esto se acabó bueno mi equipo salió muy bueno gente más o menos de eso van los cambios un pequeño gameplay allí como para tener algo que ver mi robot favorito el Shell sin duda lo voy a utilizar sin duda también con su respectivo con su respectivo ANSI porque es lo que más me ha gustado en este test server y verga este se hizo 3 millones 500 brutal está en nivel 8 se mató todo el mundo me gustó me gustó me gustó el Shell así con su ANSI me gustó de verdad lo más seguro es que se lo coloque con SPAR entonces pues voy a tratar de utilizar el SPAR aquí ahorita en otras partidas que me echen vamos a ver si me da chance no me da chance porque son las 8 y media ya quizás me dé chance para dos partidas más y bueno gente esa es la información de este test server ya le di los datos de los cambios si se los recuerdo ya para finalizar paralizar congelar y suprimir pasa en T2 de 0,7 a 0,1 en T3 de 1,3% pasa a 0,2 y de T4 pasa de 2% a 0,5 yo noté que no congelaban de pana un coño pero en otras partidas que tuve antes que esta alguien me congeló me paralizó inmediatamente pero tenía las pulsas entonces me imagino que la combinación hizo efecto si me congeló y me paralizó a cada instante yo tenía a este shell con ANSI entonces pues no mentira tenía este shell con la Nucleon la shell entonces pues eso fue lo que me pasó yo no congelaba a nadie ni paralizaba a nadie entonces pues creo que el nerfeo fue muy fuerte muy fuerte deberían de aumentarle esto es lo que voy a dar de feedback en la forma que no sea tan 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 dramático el nerfeo pero bueno nos vemos en un próximo episodio gente bye bye no 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 no